¡Ven! 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 Hoy pierdo eso de felicidad, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, y ahora aquí yo yo, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Hoy pierdo eso de felicidad, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Tonta, señores! ¡Golita! ¡Saluden! ¡Saludad! ¡Saludad! ¡Saludad!